Estimadas maestras, estimados maestros, hoy les habla la maestra, la que trabajó en diversas escuelas, la que estuvo frente a grupo y contribuyó a la formación de varias generaciones, la que leyó cuentos, revisó trabajos, organizó equipos, jugó a ser astronauta y pintó con los dedos muchas veces. A nosotras y nosotros los maestros nos convocan los sueños, la esperanza, nos mueve el amor por las y los otros. Y hoy se concreta esa demanda en un plan de estudio que reconoce nuestra experiencia, nuestros espacios de trabajo, nuestros territorios. Han sido muchos los obstáculos que hemos tenido que sortear hasta llegar a este punto, en que podemos decir, lo estamos logrando. Esta reunión tiene como propósito dar a conocer los planteamientos centrales del plan de estudio que se revisará y analizará a lo largo de este ciclo escolar 2022-2023. en los consejos técnicos escolares. Los consejos deben ser muestra real de intercambio y análisis, de revisión y acuerdos, de participación, de trabajo y construcción colectiva en beneficio del derecho superior de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. ¿Se imaginan un plan de estudio donde se puedan establecer proyectos de aprendizaje concretados desde las fiestas del pueblo, los mercados de cada colonia, las comidas, las cosechas de cada temporada y los trabajos de las familias de nuestras alumnas y alumnos, entre otros? Debemos considerar el currículum como una expresión de política educativa que contribuye a la transformación social, lo cual nos llama a reconocerlo como un espacio de reflexión pedagógica que permite repensar las dinámicas educativas desde diversas perspectivas. Se busca que en los consejos técnicos escolares, en los que hoy están reunidos, se recuperen sus voces y experiencias como maestras y maestros para construir conocimientos y propuestas de enseñanza y aprendizaje, todas basadas en la vida de las aulas, las escuelas, las familias, las comunidades. En las escuelas de todo el país, desde Mulejé en Baja California Sur, Izmiquilpan en Hidalgo, Tlaxiaco en Oaxaca o en las escuelas de la Ciudad de México, hoy, día de Consejo Técnico Escolar, maestras y maestros tienen un espacio de trabajo colaborativo para discutir y analizar las mejores estrategias para su trabajo de enseñanza y aprendizaje. La pandemia fue un proceso complicado y doloroso, que sin embargo, nos dejó aprendizajes inesperados y aún no hemos reconocido suficientemente la importancia de lo valioso y significativo del trabajo de ustedes, maestras y maestros. Los consejos técnicos escolares pueden ser espacios en los cuales se puedan compartir y revalorar los aprendizajes obtenidos que implicaron nuevas formas de acercamiento a la tecnología y que debemos seguir trabajando. También hubo nuevos aprendizajes y relaciones con las familias de sus alumnas y alumnos que podemos aprovechar. El nuevo plan de estudio tendrá sentido si en colectivo se logra identificar y, sobre todo, responder a los retos educativos actuales en las diferentes comunidades que dan cuenta de la inmensa diversidad étnica, sociocultural y lingüística de nuestro país. Su acción formativa y socializadora busca contribuir a la construcción de una sociedad plural, democrática, incluyente, intercultural, equitativa y humanista. El propósito es construir un currículo vivo, activo, dinámico, que forme mexicanas y mexicanos orgullosos de su identidad y con la certidumbre de una mejor nación. Necesitamos trabajar colegiadamente desde lo novedoso, ligado a los saberes populares, a las artes, a los distintos lenguajes que encontramos en nuestras comunidades y, por supuesto, a las ciencias. Y para ello es imprescindible la voz, la experiencia y los conocimientos de las maestras y maestros, reconociéndolos como profesionales de la educación con autonomía en su trabajo. La transformación educativa está en marcha. Hoy, el currículum adquiere un dinamismo constante que se nutre a partir de la participación de un nosotros. Maestras, maestros, alumnas, alumnos, directivos, familias, todas y todos en común, construimos y reconstruimos las bases de una transformación educativa de fondo. Hoy, para iniciar la reunión de este Consejo Técnico Escolar, tenemos una conferencia del Dr. Ángel Díaz Barriga sobre el nuevo plan de estudio para comentar, analizar y revisar en colectivo. Después, se propone un espacio de información e indicaciones de las autoridades educativas, federales y estatales. Más adelante, cada colectivo escolar determinará el trabajo a desarrollar en el Consejo, vinculado con la situación escolar y la práctica docente, a partir de los aspectos que ustedes maestras y maestros han identificado desde el inicio del ciclo escolar, con relación a sus alumnas, alumnos y sus aprendizajes. Reconocemos que lo esencial de su trabajo son los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual buscaremos disminuir la carga administrativa. Los invito a construir por medio de la educación los cimientos de un mejor país y caminar sobre el sendero de la transformación nacional. Que sea un buen consejo técnico escolar para todas y todos. Un abrazo.